Hoy día vamos a preparar una riquísima receta que a todos les gusta, una pizza. La diferencia de esta pizza es que vamos a estar utilizando pan integral. El pan integral es muy bueno en fibra, por eso se recomienda que lo consumamos, si no diariamente, por lo menos tres veces por semana. Lo podemos incluir en nuestro desayuno o en la cena. Entonces, esta pizza también que está muy fácil y rica, también la podemos tomar como un desayuno o al final de la tarde a la cena, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es cortar nuestro pan integral, así como lo estoy mostrando aquí, y le vamos a agregar nuestra salsa marinara o salsa esa que ya viene lista para la pizza. Vamos a embadurnar nuestras cajas de pan. Con esta salsita, ¿no? Tratando de cubrir todo nuestro pan. También le podemos agregar todos los vegetales que le gusten, ¿no? Este es opcional, ustedes ya saben que tratar de consumir los vegetales de nuestra preferencia. Hoy día lo vamos a hacer nosotros con mushrooms. Hay mucha gente que dice, no, no me gusta el mushroom. Pero bueno, estas opciones saludables que les traemos son, pues, como les digo, para que ustedes tengan una idea de cómo prepararlos. Pero a la vez ustedes pueden consumir los vegetales que más les gusten, ¿no? Podemos usar, como en este caso, los peppers verdes, que los peppers son una fuente de vitamina C. También los podemos utilizar los rojos. Hay diferentes colores de pimientos. También rojos, amarillos, verdes, como en este caso. Y lo vamos a estar cubriendo nuestras rodajas de pan integral. Ustedes también pueden retirarle la miga, si es que desean, antes de ponerle la salsa, ¿no? Y le vamos a estar añadiendo también nuestros mushrooms. Acuérdense de que lo importante de comer saludable es de combinar los colores, ¿no? De los vegetales, de los ingredientes que utilizamos. Y que sean, pues, apetecibles para los niños y los grandes también. Bien, entonces, podemos utilizar también un poquito de queso para que se gratine nuestra pizza. Y así, de esta manera, lo vamos a llevar al horno por unos 10 minutos o hasta que el queso se derrita, ¿no? Acá tenemos dos variedades de queso. Estoy utilizando queso mozzarella y queso parmesano. Y solamente es un toquecito para darle ese sabor. Después de 10 minutos, lo vamos a retirar del horno. Y ya lo podemos servir con una ensalada, de repente, para el final de la tarde. O como un almuerzo también, ¿no? Lo que vamos a estar utilizando en esta pizza son unas rebanadas de pepperoni de pavo, ¿no? Acuérdense también que para comer saludable, debemos de buscar las diferentes opciones que también sean agradables a la vista, pero también sean agradables a nuestro paladar. Si es verdad que no debemos de consumir muchas de estas carnes, tratemos de utilizar, como les digo, las versiones que son de pavo, que no tienen tanta grasa. Una vez que está esto así, bien rellenito, lo vamos a llevar al horno. Y esperando solo que se derrita nuestro queso. Así. Pueden ponerle un poquito de queso parmesano encima para dorarlo y para darle un poquito de más sabor. Y así se va a gratinar mucho mejor. Ha llegado el momento de ver cómo quedaron nuestras pizzas de pan integral. Miren qué ricas están. Después de 10 minutos de estar en el horno, ya se gratinó el queso parmesano y están listas para llevarlas a la mesa. No se olviden de acompañarlos con una ensalada de vegetales. No se olviden de acompañarlos con una ensalada de vegetales.